Bronca cuando ríen satisfechos Al haber comprado sus derechos Bronca cuando se hacen moralistas Y entran a correr a los artistas Bronca cuando a plena luz del día Sacan a pasear su hipocresía Bronca de la brava de la mía Bronca que se puede recitar Para los que toman lo que es nuestro Con el guante de disimular Para el que maneja los violines De la marioneta universal Para el que ha marcado las barajas Y recibe siempre la mejor Con el as de espada nos domina Y con el de bastos entra Dai, dai No puedo ver Tanta mentira organizada Sin responder Como bronca Mi bronca Mi bronca Mi bronca 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 porque está prohibido todo Hasta lo que haré de cualquier modo Bronca porque no se paga fianza Si no se encarceran la esperanza Bronca 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 Los que mandan tienen este mundo Repodrido y dividido en dos Los que mandan tienen este mundo Culpa de su afán de conquistarse Por la fuerza o por la explotación Bronca pues entonces cuando quiere Que me corte el pelo sin razón Es mejor tener el pelo libre Que la libertad Con fijador Marcha No puedo ver Tanto desastre organizado Sin responder La voz bronca De bronca De bronca 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 Sin fusiles Y sin bombas Bronca Con los dos dedos En vez Bronca Que también Es esperanza Marcha De la bronca Y de la fe D 입 No puedo ver El corazón Domingo De la fe De la fe De la fe De la fe Morca Gracias por ver el video.